¡Eh, que es lo que quiere, que es lo que quiere, que le den a la reta! ¡Eh, párale, párale, párale! Pues, ¿qué tienen, muchachas? Todas por acá. Tranquil, ahora, otra vez. Aquí, quietas, quietas, quietas. Ahora sí, cálmense. Tres, dos, uno. ¡La reta! ¡La reta! ¡Eh, que es lo que quiere, que es lo que quiere, que le den a la reta! ¡Párale, párale, párale! ¿Pero por qué se van hasta adelante? Si lo pueden bailar aquí, ¿por qué se van hasta la cámara? Es que se aborazan. ¿Se aborazan? O sea, ¿quieren ganarles a ustedes o qué? Sí. Si somos competencias para ellas, no sé por qué se van hasta allá. No son competencias. ¡La reta! ¡La reta! ¡Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den a la reta! ¡Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere! ¡La reta! ¡Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den a la reta! ¡Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den a la reta! ¡Montachos, miren, miren! ¡Miren! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale duro! ¡Dale, dale, 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 dale duro! Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Gracias a las Dance Queen y a las Diamonds. ¿Ya se van a quedar aquí, muchachas? ¿Sí? Ah, dicen que el productor que se van a quedar aquí un rato más. Perfecto, señor. ¿Ya? ¡Tres, cuatro! Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¡Qué bien es eso!